Inauguramos lo que es la temporada de pileta, la verdad fue una movida que se le quiere dar desde el club para darle mucho lugar a los socios que puedan tener un lugar lindo donde venía a disfrutar, tomar mate, hay cancha de volei, van a encontrar cancha de volei, les prestamos pelota, vamos a poner arco, va a haber cancha de cúdol, así que bueno, buena música y venía a pasar un día espectacular. Bueno, vi que hay chicos grandes de todas las edades, ¿a partir de qué hora más o menos empezó todo hoy? Hoy empezamos desde las 12, el fin de semana, pero normalmente de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche va a estar abierta la pila, así que... Pueden venir, traerse el asado, pasar el día y después a la noche, broche de oro, está el patio, nuevo patio de comidas, con el food truck y con buena música. Exacto, tenemos todos los quinchos en perfectas condiciones, los parrilleros para venir, instalarse con la familia, disfrutar un rato de la pila y después el food truck a full, tienen de todo, licuado, para comer, para tomar, Si alguien no es socio argentino pero quiere venir a pasar el día, ¿puede? ¿Se puede pagar el día? ¿Cómo tiene que hacer? También puede venir, tiene que pagarse el día, un solo socio sale de 600 pesos o si no hay dos por uno, sale 800 pesos. ¿También tienen promociones para la familia que se quiera hacer socia y venir todos durante toda la temporada? Los socios pueden comprar, hay un plan familiar, hay distintos planes que se pueden acercar a la secretaría, averiguar y a consultar, la verdad está muy bueno. Bueno, ¿cómo fue hoy el día con la comida, con el food truck? ¿Se movió? ¿La gente se copó a comprar? Muy movido, muy movido, tuvimos la verdad muchísima gente, era más o menos lo que esperábamos, lo que estábamos previniendo, así que bueno, un día espectacular hoy, muy bueno estuvo. Bueno, queda entonces abierta la invitación para el próximo fin de semana a todos aquellos que quieran venir, recordá los días que está esta especie de patio cervecero y después la pile. La pile está de luna a lunes, no se cierra y bueno, el patio cervecero está de jueves a domingo. Gracias. 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 Gracias.